Ahorita un debate interesante con Héctor Contreras y Cuitláhuacastro, la segunda parte de la mesa de análisis ayer que nos quedamos centrados a interpretando la legalidad o los límites de de cuando ellos se narraron de Selena Carolina Ramírez, bienvenida, buenos días, aquí en cabina y la acompaña José Barrera, el director de literatura del Instituto Sonorense de Cultura, mañana la presentación de este libro, estimado, buenos días. Así es, buen día, mañana a las 6 de la tarde tenemos la presentación de este libro que es el primer libro de Selena que aquí nos acompaña, es un libro bastante interesante, son cuentos narrados, bueno, quien más que la propia Butora, que nos cuente un poco más sobre este libro. ¿Dónde va a ser la presentación José? Es en el Kiosco del Arte, que está ubicado en la plaza, en el Parque Pitic, acá por el norte de la ciudad. Ah, muy bien, se cambió escenario. Siempre hay, en el Kiosco del Arte siempre hay exposiciones más que nada, casi nunca hay presentaciones de libros, ahora vamos a retomar este espacio para las presentaciones, hay conciertos, hay teatro, este espacio está revitalizando en este año de manera muy fuerte. Muy bien, ¿de qué habla de cuando ellos se narraron? Buen espacio de rescate. Selena. Como comentaba Josué, es un cuentario, son 23 cuentos cortos, cada uno con temática diferente, pero si se pudiera atender a una temática general, así como un motivo, sería el rescate de las voces marginales o de la otredad que se conoce dentro de literatura. Son voces alternas, que se narran en primera persona, que quiere decir desde su propia perspectiva, en relatos muy cortos, que tienen la intención de que se lean de un jalón, como se dice, como este tipo de literatura de metro, con tiempos, espacios abruptos, cortos. Literatura de metro está buena. Sí, y pues esto, el motivo general es esto, el rescate de las voces marginales, los temas varían, los personajes varían también, y lo más importante a mi propuesta es precisamente que no haya un narrador, un narrador o testigo, o personaje, o un narrador desde fuera. Pero dame un ejemplo de los veintitantos, dices, voces marginales, ¿de qué tipo? Por ejemplo, hay un transgénero que se narra, hay una prostituta que se narra, hay un ratero que se narra, hay un necrofílico que se narra. Muy bien, ¿cómo se narra, por ejemplo? ¿Cómo se narra la prostituta? La prostituta está grabando en una, pues, redundando en una grabadora su propia historia, está contando porque dentro del taller le dan, del Cerezo, perdón, le dan un taller de autobiografía y le piden que saque toda esa rabia, esa manera de catarsis, y empieza a contarte a ti, que eres el que escucha la grabación, a ti te cuenta en segunda persona cuál es esa historia, y te la cuenta precisamente sin argumentos judicativos, como lo podría hacer un narrador desde fuera. Entonces, ella se narra a sí misma desde su discurso, que es lo más importante. Una de las cosas con las que más batallé, una de las cosas más difíciles para mí fue precisamente buscar el discurso adecuado, porque cada uno de los personajes tiene que narrarse a partir de su propio argot, porque si no salía como un poco violento y hasta grosero, considero yo para el lector, intelectualizar, por ejemplo, el discurso de un ser marginal. Muy bien, muy interesante, se antoja leerlo, es decir, literatura pura, es decir, digo, esos personajes de cuento que te hacen viajar y te despegan de todo, Josué. Este libro es un libro ganador del concurso de los Juegos Triales, es un concurso que se convoca a nivel nacional, y en esta ocasión, en el 2014, ganó Selene, que es de aquí de Sonora. Entonces, también es un punto a resaltar, es un libro que ganó, entre otras propuestas, a nivel nacional. Entonces, como les digo, es el primer libro de Selene, y es un libro bastante fuerte, porque los primeros libros, por lo general, el autor no encuentra su voz, y en esta ocasión, creo que Selene ya encontró su voz, ya encontró su estilo, y es bastante interesante conocerla. Cómo no, se me antojó, así como lo escribiste, las voces marginales, y cómo se narran ellos todo lo que pasa en cada uno, la verdad, está muy bien. Felicidades, Selene, mañana de nuevo, ¿a dónde es? ¿a qué horas? Es a las 6 de la tarde, en el Kiosco del Arte. ¿Vuedes repetir dónde es el Kiosco del Arte? El Kiosco del Arte se ubica en el Parque de la Pitic, que es ya de todos conocidos, por el norte de la ciudad. 6 de la tarde, qué bien que va a haber ese rescate de ese Kiosco, bien, enhorabuena por esas obras del Instituto de Enaltecer la Cultura, como lo están haciendo. Muy bien, pues muchas gracias por eso. Gracias, José, gracias, Felicidades, Selene. Sobre cuántos proyectos ecológicos que fueron presentados no siguieron, dice Sir Cabón. Bonito se escucha, Alex Enríquez, en palabras del político, eso de obras y parques, realmente fue hablar de sueños, la Fernández. La Fernández. La señora Angelina, por favor, se van a criticar por lo menos con estilo, no.